Ya estamos de vuelta y en mis manos el cartel de actos y cultos cuaresmales, un cartel de actos y cultos que se estrena este próximo fin de semana, un fin de semana que tenemos que decir que el viernes, este viernes a las 9 de la noche, se presenta el cartel oficial de la Semana Santa de Antequera en el Teatro Municipal Torcal. Antonio Castillo Janén es el autor y hoy hemos tenido la ocasión de hablar con su presentador, con Juan Manuel González Acedo. Además, este sábado vamos a tener la festividad de los titulares de la Cofradía del Mayor Dolor en la Iglesia de San Sebastián. Recuerden que van a estar en Besamanos, Nuestra Señora, y que además el sábado a las 7 de la tarde habrá presentación de niños. Que este viernes también hay cabildo en la Hermandad del Rocío de Antequera y que este domingo se presenta a las 12 y media de la mañana el cartel de la Archicofradía de los Estudiantes en San Francisco. Que por la mañana desde las 8 y media va a estar en Besamanos Nuestra Señora del Mayor Dolor y que también en este día va a haber un grupo de cofrades de Antequera que se va a desplazar hasta Sevilla. En Archidona tenemos el Quinario al Dulce Nombre, que finalizará el domingo con ya la tradicional subasta del Dulce Nombre. También el sábado la presentación del cartel oficial de Semana Santa de Archidona. Recuerden que el sábado también se presenta el cartel de la salida procesional de la Cofradía de los Dolores de Bobadilla Estación. Y en Campillos tenemos la jornada con motivo del año jubilar de la Misericordia este viernes organizada por la Hermandad del Santo Entierro. Es un poco de resumen de todo lo que vamos a tener este fin de semana. Recuerden que en nuestra web hermanaco.com van a encontrar el recordatorio de todos los actos, además en Twitter y nuestro Facebook. Y ya toca felicitar en este día también a los Tomás, porque estamos a jueves y hoy es el día de Santo Tomás de Aquino, un teólogo y filósofo católico perteneciente a la orden de predicadores y cuyo principal representante de la enseñanza escolástica. Una de las mayores figuras de la teología sistemática y a su vez una de las mayores autoridades en metafísica, hasta el punto de que después de muerto sea el referente de varias escuelas de pensamiento, la tomista y la neotomista. Es conocido también como doctor angélico, doctor común y doctor de la humanidad, apodos dados por la Iglesia Católica, por lo que San Juan, perdón, por lo que Santo Tomás de Aquino, es uno de los santos más recomendados para los estudios de filosofía y teología. Muchas felicidades a los que lleven por nombre Tomás. Y nosotros ya finalizamos nuestro programa de esta semana. Recuerden que volvemos el próximo miércoles con las imágenes de dichas presentaciones de cartel y actualidad cofrade, así como nos visitará el autor Antonio Castillo Jaren. Pero en la agenda no se nos puede olvidar que hasta el próximo 5 de marzo pueden visitar la exposición sobre hermandades sacramentales en la sala de muestras del Ayuntamiento de Antequera, una muestra organizada por la hermandad patronal del señor de la salud y de las aguas. Nos quedamos con las imágenes de su inauguración que tuvieron lugar el pasado viernes por la noche. Muchas gracias por seguirnos y que Dios les bendiga. Bueno, vamos a proceder a la bendición de esta exposición, una exposición que es marcadamente religiosa y no solamente religiosa, sino que es lo crucial para nuestra fe. La Iglesia vive de la Eucaristía. Sin Eucaristía no habría Iglesia. Por eso para nosotros el inaugurar esta exposición es un verdadero placer porque significa que al menos reconocemos lo que significa, reconocemos lo que significa la Eucaristía en nuestras vidas, en nuestras iglesias y en nuestro barrio, en nuestros pueblos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Jesús el Señor, que se hizo comida y bebida para que tuviéramos vida eterna, esté con todos nosotros. Jesús nos dice, aquel que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Con esta promesa, nosotros comulgamos el cuerpo y la sangre del Señor todos los días, al menos todos los domingos. Esa presencia en nuestras vidas no solamente nos garantiza la vida eterna, sino que nos garantiza el vivir nuestra fe con identidad. Bendice Señor el agua de esta fuente que ahora vamos a derramar sobre estos salones, estos objetos y sobre todo sobre estas personas. Para que reconociendo la presencia de Cristo real en la Eucaristía, ellos nos ayuden a seguir viviendo como personas y como creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, sobre estas paredes y sobre estos signos religiosos de nuestra fe, permanezcan para siempre y nos lleven a la vida eterna. Amén. El Señor esté con vosotros. Amén. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, permanecer siempre alertas a la venida de tu Hijo, para que cuando llegue, y alimentados con su cuerpo y con su sangre, y llame a nuestra puerta, nos encontremos velando en oración, adorando la presencia suya en estos santos misterios y cantando su alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podemos quedarnos en paz. Señor alcalde, señor párroco, autoridades, estimados cofrades antequeranos, señoras y señores. En nombre de la Hermandad del Cristo de la Salud y de las Aguas, gracias por su asistencia y bienvenidos sean a esta exposición, que bajo el título El Corpus Christi y la Hermandad de Sacramental en Antequera, hoy inauguramos. Nos decía José Escalante, el alma mater de esta muestra, en su conferencia sobre las hermandades de ánima de nuestra ciudad y que pronunció con motivo de lo alto del décimo aniversario de la proclamación patronal del Señor, de la salud y de las aguas, que podemos distinguir a lo largo del tiempo hasta cinco tipos de corporaciones cofrades que han habido en nuestra ciudad. Las cofradías de pasión y hermandades de gloria, que constituyen la realidad presente y que es conocida de todos nosotros, a las que habría que añadir otras tres más con presencia en la rica historia antequerana. Las hermandades de ánima, que ya fueron motivo de una muy interesante conferencia antes mencionada. Las hermandades sacramentales, aquellas que se dedican al culto, al Santísimo Sacramento, el Corpus Christi, de ahí el lema de nuestra exposición, cuya realidad y significado trata de plasmar esta muestra y que nos expondrá seguidamente su comisario. Quedarían, por último, las hermandades gremiales. A mí solo me resta hacer patente el agradecimiento de nuestra hermandad a quien han hecho posible esta exposición. A José Escalante, que, como he referido anteriormente, es comisario y alma mater de la misma. A Juan Campos, siempre dispuesto a brindar su trabajo y conocimiento de cuanto se refiera a Antequera. A nuestra querida cofradía del Socorro, por su aportación en SERE y al significado cofradé Rafael Espinosa. Al archivo histórico municipal de nuestra ciudad, custodia de un inmenso tesoro documental. Y, como no, a nuestro ayuntamiento, representado por su alcalde aquí hoy, por brindarnos siempre su indispensable colaboración en esta empresa. Termino no sin antes excusar la presencia en este acto del hermano mayor de nuestra hermandad, don Tomás Almedo, que por razones de fuerza mayor se lo impide. Y ya, sin más, le doy la palabra a José Escalante. Bueno, buenas noches a todos ustedes. Prometo ser muy breve y no cansarles, porque, evidentemente, están de pie. Y, simplemente, lo que voy a dar es una pequeña pincelada para justificar, de alguna manera, el hecho de esta muestra más que exposición. Debo de manifestar público agradecimiento a Juan Campos por la aportación que hace de información y de alguna fotografía y el tiempo que ha dedicado para hacer posible esta exposición. Digo que es muestra más que exposición, puesto que los elementos que ustedes ven son elementos muy escogidos, muy concretos, y que, sin embargo, pueden dar una idea global de lo que es esta tipología, este tipo de cofradías, este tipo de culto, vinculado a lo que es la ciudad de Antequera. No está todo lo que nosotros quisiéramos. Ha habido algunas piezas que, por determinadas circunstancias que no vamos a tratar aquí, no han podido estar presentes y que hubiesen dado otra imagen de la muestra aquí expuesta. Pero, no obstante, eso es, ya a esta altura lo de menos, lo importante es que, al final, es posible y es posible gracias a los fondos documentales conservados en el archivo, que es una parte fundamental de esta pieza, son fondos adscritos a una sesión que se llama de asuntos religiosos dentro del archivo municipal y que proceden de la antigua desamortización, que quedaron adscritos, y que, de forma fáctica, están incluidas dentro de lo que es el fondo de hermandades y cofradías, para no descontextualizar el conjunto de elementos que se conservan también allí. Dicho esto, simplemente anotar que, por ejemplo, que las hermandades sacramentales, en primer origen, fueron conocidas como cuerpo de Dios o de Cristo, y empiezan a funcionar como asociaciones de fieles, no como hermandades, hacia el siglo XIII, con el culto a lo que es la Eucaristía. En el siglo XVI, damos un salto muy grande en el tiempo, pero tenemos que ir así, en España hay una señora, la duquesa de Maqueda, Teresa Enríquez de Alvarado, que se conoce popularmente como la loca del sacramento. Tenía una devoción tremenda a lo que es el culto al santísimo sacramento, y consigue que el Papa Julio II, con una abula, la Pastore Aeternis, le conceda la aprobación, la concesión, de poder crear hermandades o cofradías vinculadas al culto al santísimo sacramento. No tenemos constancia de que se creara ninguna en ese momento. Tendremos que esperar más tiempo. En cualquier manual, en cualquier enciclopedia que ustedes lleguen a consultar, nos hablarán de que la primera cofradía sacramental que se crea es en 1539, instada por una abula de Paulo III, llamada Dominus Noste Jesu Christus. Esta primera cofradía se crea en el convento de Minerva, en Roma. No obstante, tenemos que hacer una pequeña puntualización. A pesar de lo que digan las enciclopedias, los manuales, etcétera, etcétera, la primera cofradía que se crea a nivel mundial es la cofradía del Santísimo Sacramento de la Iglesia de Santa María de Antequera, que se hace en 1517, y la autoriza el entonces obispo Ramírez de Villascusa. Ramírez de Villascusa, de ella se conservan los primeros estatutos, que evidentemente los tenemos aquí expuestos por la primera página. Es un documento bellísimo, necesita una restauración, pero una restauración que ya llegará a su momento, pero no obstante, la pieza es factible su exposición, como podrán ustedes ver, está reproducida en uno de los paneles, en uno de los paneles que se han tratado de resumir al máximo en los contenidos. No se trata de que la gente venga aquí a leer, sino a ver, ¿no? Y esa pieza es fundamental. Es fundamental porque, como digo, es la primera hermandad como tal que se llega a crear dentro del orbe. Poniendo a Antequera, evidentemente, en la punta, en la puesta de marcha de este tipo de cofradías, que van a ser fundamentales a lo largo de toda la edad moderna, para difundir el culto al Santísimo Sacramento. Paralelamente, tenemos que hablar de la fiesta del cuerpo. La fiesta del cuerpo, el padre a lo mejor me puede corregir, se funda por Urbano V en 1264. Son cosas paralelas. Las cofradías sacramentales, generalmente, se van a sentar todas en las parroquias, que van a ser las responsables o las encargadas de difundir este tipo de culto. Y, evidentemente, a quien Antequera, pues se crearán en cada parroquia vinculada, en San Pedro, en San Juan, en San Sebastián, en Santa María, en San Isidro. Y, además, se va a crear otra, puesto que se autorizan a las órdenes terceras de San Francisco, vinculadas a los conventos de la observancia, a disponer también de poder crear una cofradía sacramental. En el caso de Antequera, se crea una, se mantiene todavía hoy día un preciosísimo retablo en la nave izquierda, y quedan algunos elementos más ornamentales que documentales y testimoniales de la existencia de esta hermandad. Hay un periodo fundamental dentro de lo que se llega a conocer popularmente como la fiesta barroca, que es durante el siglo XVII. Durante el siglo XVII, el culto al Santísimo Sacramento, propiciado aquí en Antequera, por lo que es el cabildo colegial, y, sobre todo, por los distintos grupos de parroquias que van a ver, además, vinculados a los gremios y al ayuntamiento, organizarán unas procesiones, unas fiestas, porque hay que hablar de fiestas, cuando hablamos del corpo, de una importancia tremenda. Participa toda la ciudad, se vuelca completamente. Desde el ayuntamiento, se insta a la construcción de una serie de elementos decorativos, el barroco efímero, los altares efímeros por las calles, en que van a inundar la ciudad. Estamos hablando de artilugios con mecanismos de relojería, en el que van a intervenir motores, norias, escultores, plateros, pintores. Se hace una inversión muy difícil de llegar a entender en los tiempos actuales por parte de la ciudad para engalanar a esa ciudad y darle culto al elemento fundamental dentro de la época, dentro de lo que es la fe católica en este momento y siempre, evidentemente, pero sobre todo en ese periodo tan vital, tan importante para la ciudad. Hay, por ejemplo, un derroche tremendo, digo derroche por la cantidad de elementos de este tipo que se hace en el corpo de 1670. Es un hito. Está perfectamente documentado hasta lo más mínimo, hasta los zapateros de correa que intervienen en la construcción de estas piezas. Pasarán después muchos años a partir de este tipo de construcciones y demás van a estar presentes hasta mediados del siglo XVIII. Posteriormente, van a decaer mucho y el culto se va a ir por otros derroteros. Tendremos que llegar casi hasta el siglo XX, como nos ha acreditado Juan Campos, hasta aproximadamente 1926, para volver a ver esa intención de creación de este tipo de altares espectaculares. Nada que ver, evidentemente, en esta época tan, a lo mejor, triste o mísera económicamente hablando con lo que se hacía en el siglo XVII, con lo que se hacía en este periodo párroco. Pero, sin embargo, como podéis ver en los paneles, hemos recuperado algunas fotografías, unas muy concretas, sobre las construcciones de estos retablos que se hacen en las calles. Algunos recuerdan el desaparecido retablo de San Francisco, de la Capilla de la Sangre, en el que, ocasionalmente, Manolo y yo lo hemos conocido, ese retablo tan tremendamente feo que acabó donde debía de acabar esas cosas, ¿no? No se rompió aquí y después desapareció, gracias a Dios. Lo utilizaron de una forma, como pieza efímera, en este Corpo del año 45. Habrá un par de veces más, el 43, el 48, y tendremos que esperar ya hasta muy adentrado el siglo XX para repetir de una forma muy ocasional la construcción de estos retablos que, evidentemente, de una forma muy modesta y tratan de emular esa vieja costumbre. Hay que añadir también que aquí, durante el periodo de este periodo barroco, ese periodo importantísimo dentro de lo que es la celebración del Corpo, había una tarasca, había gigantes, había bailarines, es decir, había una serie de elementos que hacían muy atractivo y de alguna manera servían para catequizar, hacer posible la comprensión del culto hacia lo que es la ciudadanía, la población, muchas veces más preocupadas por llevarse un trozo de pan a la boca que por otras cosas. Sin embargo, este tipo de eventos, este tipo de de procesiones, de cultos, hacían posible el justificar muchas veces o el atraer, llevar por el buen camino a esta serie de personas. Poco más tengo que decir, ya he dicho que quiero ser muy breve, no quiero cansaros, simplemente referirme a esta muestra. Mirad, están todas todas las sacramentales prácticamente representadas, salvo de la sacramental de San Isidro. O sea, veis, la parroquia de El Salvador y la parroquia de San Isidro, San Isidoro, como quieran ustedes llamarla, se extinguen en la segunda mitad del siglo XIX. La de San Salvador pasará a depender de la parroquia de Santa María, posteriormente se ubicará en la ermita de San Miguel, donde seguirá dándosele culto. Y la de San Isidro pasará a depender de la parroquia o la ayuda de la parroquia de Santiago, donde desaparece rápidamente, no tenemos constancia a través de lo que es la fuente historiográfica, no llega a haber una continuidad. Tampoco hay documentación que acredite. Del resto, pues prácticamente están todas, como he dicho anteriormente, tenemos de la cofradía de Santa María esas reglas, esos estatutos originales de 1517, que son una auténtica joya. Hemos conseguido también unos estatutos de la cofradía sacramental de San Pedro, unos estatutos del siglo XIX, ya muy tardíos, pero que tiene una incoordenación que es una auténtica joya, con unas perlas, un cuero muy elaborado, que acompaña además también un pequeño rulo de hojalata que servía para guardar los pergaminos, los privilegios de la hermandad. De la cofradía de San Juan, que la tenemos aquí a mi izquierda, a vuestra derecha, hay dos libros, bellamente decoradas las portadas, son una auténtica joya, unos libros de cuentas y otros de cabildo, de mediados del siglo XVIII, también hay unas piezas muy importantes que han dejado la cofradía del Socorro, la amiga cofradía del Socorro, porque tiene una estrecha vinculación, están hermanados, están unidos con la sacramental del Salvador, entonces, ellos conservan parte de esos documentos. Hemos traído dos piezas, dos piezas vitales, creo yo, una es la regla, la regla de la cofradía de 1620, en el que se representa lo que es un manifestador, que además habla ya de esa unión, ya en el siglo XVII, cuando se reorganiza esta cofradía con la sacramental. También hemos tenido la suerte de tener, yo creo que la joya de la corona, que es un texto de palio con un San Miguel labrado en seda, es fechado en 1525, parece que fue eso ayer, se conservan colores, las texturas y la calidad, es realmente una pieza digna de un museo, del museo donde ocupa un hueco y que generosamente han cedido, no a mí, no a Pepe Escalante, se lo han cedido a la cofradía del patrón de la ciudad, como siempre, pues, atendiendo a la gran generosidad de ellos. Del resto de las cofradías, pues, hay algunos estatutos de la cofradía de San Sebastián, hay unas piezas muy interesantes, hay también otros estatutos, he traído las reglas porque son las que son más fáciles de leer por el público, la mayoría de las piezas son todas del siglo XVI y XVII, la letra es o procesal encadenada o gótica, cursiva, que hace muy difícil la lectura, entonces, hemos abierto por algunas páginas, las letras que se utilizaban en la confesión de los estatutos eran letras muy amables, muy caligráficas y se trata también de que interactúe un poco la persona que venga aquí, están abiertas por distintas partes y más o menos se puede hacer una idea global. Luego hay un conjunto de elementos de piezas de plata de culto ordinario, son piezas, algunas son de finales del XIX, otras de finales del XVIII, hay un poquito de todo, un atril que procede del archivo, está depositado en el archivo, es un marfil en taracea de la orden tercera de San Francisco, viene el escudo y pertenecía a esa extinta cofradía que en su día estuvo ubicada allí y por supuesto la pieza central que hemos traído que es este palio de respeto utilizado en el viático en los días próximos a lo que era el corpo que se administraba la comunión a los enfermos por las distintas parroquias y que evidentemente también la ciudad se engalanaba esos barrios en esos momentos. Tengo que decir que yo recuerdo que vivía en la calle Obispo y recuerdo haber visto pasar el viario con un chico por allí por la calle Calle Obispo Calle Trasierra dentro de lo que era el ámbito de la parroquia de Santiago a la que pertenecía. Es un recuerdo lejano pero que se ha quedado grabado se olvidan muchas cosas pero sin embargo este es uno de los recuerdos que yo tengo de chico de haber visto pasar el palio para administrar la comunión. Poco más me queda que decir espero que les guste aunque sea muy simple la muestra yo creo que dice mucho está muy pensada muy seleccionada tampoco hay que aportar muchas veces hay que traer muchas piezas hay que saber elegirlas y yo creo que están bien elegidas Gabriel Robledo ha participado mucho también con su idea con su apoyo en este tipo de aventuras las que nos metemos que muchas veces no superan pero que aquí están aquí vamos a estar 15 días y después volverá cada cosita a su sitio que es donde tiene que estar guardada y demás pero hay que hacerlas públicas hay que enseñarlas porque es parte del patrimonio de la ciudad y es de alguna manera una forma de estar presente la hermandad escofradía y lo que es la ciudad en sí puesto que es complicado algunas veces ser escofrade en esta ciudad muy complicado pero hay que estar presente y yo creo que con cosas de este tipo estamos presentes y estamos vivos mostrando a las escofradías otra cara y otro aspecto suyo me estoy pasando de la raya he dicho que iba a ser breve y estoy hablando muchísimo más de la cuenta muchísimas gracias gracias por su atención espero que vean la exposición si tienen alguna pregunta alguna duda alguna cosa que quieren que se le explique pues Gabriel Robledo aquí el representante de la cofradía justosamente le atenderá y le contestará a lo que pueda que seguramente será todo ¿verdad Gabriel? y muchas gracias por vuestra confianza en mí gracias pues para cerrar el acto le rogaría al señor Arcade que haga uso de la palabra yo brevísimo simplemente para daros las gracias y de nuevo os felicitaros y dar la enhorabuena y siempre se lo digo a las cofradías y hermandades o cualquier colectivo las cofradías y hermandades como las asociaciones de personas más arraigadas en Antequera no deis las gracias al ayuntamiento de verdad porque venía a vuestra casa y más en este caso la hermandad del Santísimo Cristo de las Aguas que es patrón de la ciudad como no va a venir aquí a su casa no de verdad el ayuntamiento de la ciudad pues se encuentra absolutamente encantada de que las cofradías en este caso las sacramentales las de gloria o las penitenciales da igual tengáis esa vida tengáis esa pujanza tengáis esa constante participación en la vida de la ciudad que tanta riqueza da ayer en Fitur y aprovecho para saludar a todos los presentes a los hermanos mayores de las cofradías de pasión como veo Antonio al esclavo mayor de la hermana esclavitud de los remedios que está por ahí Juanma y por supuesto a los cofrades y hermanos de la salud y de las aguas y de las cofradías sacramentales que nos acompañáis ¿no? decía que estaba ayer pues nos acompaña la teniente alcalde de turismo Belén teniente alcalde de sitio de los dos hermanos Juan Rosa y de medio ambiente Juan Álvarez y con Juan y con Belén estábamos ayer en Madrid presentando Antequera como patrimonio excepcional ¿no? pues Antequera es también patrimonio cofrade excepcional como muy bien ha dicho y nos ha recordado Pepe ¿no? es un honor un orgullo una satisfacción que Antequera también podamos presumir de este ingentísimo patrimonio que ponemos a disposición de toda la ciudad pero también de todo lo que supone la posibilidad turística de la ciudad la posibilidad cultural la posibilidad de riqueza la posibilidad de empleo sin olvidarnos sin olvidarnos que evidentemente tiene un origen y una base fundamental que es la base auténticamente cristiana auténticamente religiosa que es la que la dota lógicamente de esos siglos de permanencia de esos siglos de estar en una ciudad que se siente totalmente identificada con la tradición cofrade por tanto yo os animo de verdad que sigáis haciendo cosas que sigáis trabajando porque porque no podemos prescindir Antequera no puede prescindir de las cofradías y aunque Pepe que dice que es verdad que es difícil ser cofrade cualquier sitio es difícil ser cualquier cosa es verdad pero merece la pena merece la pena y hay que tener el criterio y este magnífico criterio de esta organización de esta exposición que va a dar la posibilidad de que en plena calle Estepa en plena calle Infante Don Fernando pues los visitantes los turistas puedan admirar otra parte importantísima del extensísimo patrimonio cofrade de nuestra ciudad Antequera Antequera es una ciudad excepcional su patrimonio es un patrimonio excepcional y sus cofradías las de gloria las sacramentales y las de penitencia las de pasión también son cofradías y cofrades excepcionales y ejemplares muchísimas gracias de verdad la ciudad os agradece vuestro esfuerzo y a seguir trabajando por Antequera que en definitiva es lo que nos vale y lo que nos va a tener y lo que nos va a tener 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 que nos va a tener